¡Qué maravilla! ¿Cómo está la ureta? ¡Furia, furia! ¡Bravo! Yo me aplaudo yo, ¿viste? No se aguanta, ¿qué querido? No se aguanta. Preséntelo, Lucía Brucal, preséntelo. Señoras y señores, con ustedes, ¡La Furia! ¡Qué maravilla! ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Incontrolable, ¿qué estás escuchando? La Furia. ¿En tu playlist hay alguna otra canción? Perdón, la nota no va con ustedes, soy de maleta. ¿Hay alguna otra canción que no sea La Furia? Por supuesto. ¿Cómo viniste la noche de tu cumpleaños? ¿Te gusta mucho? Eran muchas preguntas juntas. No, yo les quiero decir, el COPE, yo estaba mega, absolutamente copada, pero el COPE que tenían todos mis invitados con la presencia de La Furia, que los cumpieron, hicimos, ¿cuántas hicimos bola de nieve? ¿Tres veces? No, sí, la hicimos todas. Aparte, el otro día los mensajes eran, ¡qué bueno La Furia! Me hiciste recordar, es tal cual lo que le pasa a la gente cuando lo ve, recordar esta época del 2000 que fue furor y que son temas que siguen estando vigentes. ¿Cómo andan? Bienvenido. ¿Cómo andan? Me había gustado, Esteban, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, mismo tiempo. Señor, acaba de despertar. ¿Qué? Están iguales. ¿Qué? ¿Qué iguales a quién? El pato se está despertando en este momento. No, no. No, estamos tenores, levantamos todos tempranitos. Todos temprano. Nada, mucha repercusión después de haber ido con nuestra amiga a tocar ahí. Estuvo bueno. ¿Y? Estuvo bueno. Y nada, y ahora programando. Y esta vuelta se dio porque se tenía que dar, porque teníamos ganas de empezar a hacer música y porque tuvimos mucho tiempo sin hacer nada, mucho tiempo parado. Y como a Javier se le empiezan a ocurrir canciones, Chau. Hacemos. Y nada, volver. Pero también, más allá de ocurrirse nuevas canciones, obviamente que hay algunos éxitos que tienen que estar. Nosotros seguimos durante 20 años haciendo las canciones que escuchamos en el 2000, 2001, cuando vos estabas, ¿te acordás que hacías también? Hace muchos años atrás. Me contaron. Sí, hace. Me van contando cosas que yo me olvido. No, pero hacías. Y nada, y la pasamos genial y seguimos haciendo fiestas durante todo este tiempo. Nunca se nos ocurrió, nunca se nos planteó hacer algo nuevo o empezar a buscar una beta nueva o ayornarnos un poco. Cambió muchísimo. Claro. Porque cambiaron, están las redes. Sí, sí. El mundo. No aplastaban totalmente nada. Nosotros no teníamos redes. Nosotros salíamos a que nos conocieran en los boliches. Y ibas a algún canal y otra cosa y se terminó ahí. Ahora es mucho más rápido todo, mucho más volátil. No, antes era la radio, básicamente. Estaba la movida latina. Habían otras formas de difundir y hacerse conocer. Sí, y tenías que estar en el lugar. Tenías que hacer, yo qué sé, una firma de discos, por ejemplo, para que las fans te conocieran hoy por hoy, a través de, sacás una foto en determinado lugar y ya llegaste. Sí, sí, probablemente te conozcan mucho más rápido ahora que... ¿Y cómo se manejan ustedes? Porque son de la vieja guardia en ese sentido. Venimos de la época en la cual difundir era ir a la radio o ir al canal de televisión y hoy por hoy cambió todo, como decía. Mirá, en realidad ahora estamos experimentando con lo que son las redes sociales. Para nosotros es un experimento, no tengo ni idea. Estamos aprendiendo en el camino ahora. Creo que en Instagram lo abrimos el día del cumple de Lu. Mirá. Para que te des una idea, los tipos están totalmente antiguos. ¿Cómo es el Instagram? ¿Arroba la furia? Arroba la furia, ok. Ok. La furia, ok. O sea, hasta me lo sé, bien. Y pasa lo mismo con las canciones. O sea, estamos en la búsqueda de, si bien, ayornarnos lo que se escucha ahora, sin perderlo. Sin perder la estructura, sin perder, claro. Estamos en esa búsqueda todavía. Que vos escuches y dices, pa, es la furia, seguramente es la furia, pero que suene a otra cosa. Sí, y falta un integrante, ¿no? Faltan dos, en realidad. Faltan dos. Toby es uno de ellos. Toby y Fabián. Fabián. Fabián es pelo largo, ¿te acordás? Ajá. Que ahora de eso no le queda nada. ¿Qué en esa onda viste que siempre tenías que tener un peludo? Claro. Era como que, ok, tenías cuatro. Y el quinto era el peludo. No había chance. Claro. Estaba el carilindo, por ejemplo. Seguro. Iba Lucía en... Después estaba... ¿Quién es el carilindo? ¿El carilindo es él, en serio? Estaba el pato también, qué bueno. En los comienzos que Lucía bailaba en la tarima, decía, me gusta el de... Eso corre por ti. Viste, el que está a la derecha del peludo. Claro, porque era el peludo. ¿Quién era la derecha del peludo? ¿Viste dónde está el peludo? Bueno, el que sigue no lo... El peludo era el eje. Claro, era el peludo y ahí para... Hay que dar un nombre para abajo. Nosotros íbamos cambiando de posición, ¿viste? Todos estábamos en algún momento a la derecha del peludo. El carilindo era siempre fuiste vos. Toda la vida fue el carilindo y siempre fue el de él. Sí. La cara visible de nosotros fue... ¿Qué recuerdos tienen de esas épocas doradas? Hubo muchos, muchos recuerdos. Muchas anécdotas. ¿Algunas no se pueden contar? Casi todas. ¿Eh? Casi todas no se pueden contar. No, no, hay muchas contables. Algunas que sean aptas para todo público. Y muy graciosas. Bueno, recuerdo una que... Ahí se ríen. Sí, ojo. No, no, tranquilo. Confiamos en ti. Recuerdo una que estábamos tocando en un lugar en el interior y ya había amanecido. Y cuando quisimos acordar que daba el sonidista a la derecha del escenario y un chico que levantaba las manitos y no había... Más nadie. Más nadie, pero literal. No había nadie. Nosotros te dábamos vida, ¿no? Agitando. Salimos del lugar, ya con el sol en la cara, y uno se le ocurre decir, vos, una cancha de fútbol preciosa, pasto divino. Y uno dice, vos, qué lindo que bajó un picadito acá. Y no me preguntes de dónde salió una pelota de fútbol. Apareció, cayó. Te lo juro. En el medio de la... Y eran, no sé, las siete y media de la mañana y nosotros jugando al fútbol. Era como a las nueve de la mañana, estábamos jugando al fútbol después de todas las noches. Juega a ser el show. Y resulta que, seguro, terminamos todo con la remera blanca, todo verde, pasto, ¿viste? O sea, mal. Sí, no importaba nada, dale. Y bueno, en particular, yo llego a mi casa y, seguro, llegamos tardísimo. Una hora que no... Una hora habitual, era más tarde de lo habitual. Y qué pasó, y nada, y rompimos el micro. Y rompimos el micro y tuvimos que tirarnos a dar una mano. Y porque si la contás no te la va a creer, te va a echar igual de tu casa, sigue que... Si vos le contás que quedaste jugando un partido de fútbol después de que saliste del boliche, no te la cree nadie. Entonces es la mentira. Bueno, no, nos quedamos, rompimos el gozo, nos tiramos al piso a ayudar. A la semana siguiente estábamos en la radio, en un programa de radio. Y sale la nota. Y sale la nota y cuento esa anécdota. Pero vos también. Y estaban escuchando el programa. Claro. Cuando llegaste, habían dos llamados. Mira que habían roto el micro. Habían dos llamados que te hacían. No, como rompimos el micro, hicimos tiempo jugando un partido. Habían dos llamados que te hacían en ese momento. Uno era así, pero cuando te hacían así... Claro, y la dijimos... ¡Uy! Tremendo, tremendo. Vení. Acá. Qué bueno, qué lindo. Pero qué lindo es recordar esas cosas y decir... Porque si de repente a todos los lados que vivan era todo éxito, capaz que te perdías una de otra. Pero cuando pasan ese tipo de detalles, que de repente había poca gente o que pasaban este tipo de cosas, son esos que te quedan, ¿no? No, obviamente. Cosas graciosas. Estaba lo otro también. Que había lugares que te esperaban, que eran las 8 y media de la mañana. Sí, igual. Vos sabés, Coco. Sí, sí, sí. Y estaba lleno... Que nosotros decíamos, no va a ver nada, está cerrado. Y estaba todo el mundo ahí esperándote. Sí. No podía armar. Sí, sí. Hay que cumplir, muchachos. Hay que cumplir con todo el mundo. Era una época que se salía a la 10 de la noche y volvías a las 7 de la mañana. Y donde sacamos energía, pero llegamos al último y dejamos todo lo que teníamos en el escenario. Porque también estaba eso adrenalínico, ¿no? Y que era un momento de euforia absoluta. Sí, sí. Lo que pasa es que empezaba a hacer las matines. No sé si se acuerdan. Sí, claro. Mi fábrica. Después hacía el año 15 y después de noche, mi fábrica otra vez. Se cortó un poco todo eso esa ruta porque era impresionante, ¿no? Ahora la cantidad de boliches que llevan bandas son mucho menos y está mucho más chiquito todo. Ahora hacés un mega show y cubrís todo lo que hacías en aquella época. Claro. También están los eventos, ¿no? Ahora las fiestas. Y ahora te llevan para todos los cumpleaños. Antes eran o cumpleaños de 15 o casamientos. Ahora tenés cumpleaños de 20, 22, 23, 30, 35, 34 y de 33 y vas. La movida es mucho más chica. Pero sí, hay lugares que... Igual nos pasa hoy en día de que vamos a casamientos, que la novia era... Fuimos el cumpleaños 15. Claro. Lo que pasa es que nuestro 15 y 6 se lo declaró. Nosotros somos de la época, que ustedes lo deben haber vivido, obviamente, que primero se contrataba el grupo y después organizaban el casamiento o el cumpleaños 15. Sí, totalmente. Primero era, bueno, primero era la banda, a ver qué día fue la banda y a partir de ahí se contrataba el salón y se veía el resto de las fiestas, ¿no? Era increíble. Sí, vendías a un par de años adelante los eventos que ibas a hacer. Hoy en día las agendas son de un año, no mucho más que eso. Y aparte los productos estaban buenos también. Sí, 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 igual. Chicos, totalmente. Por favor. Sí, fuimos mega los padres. Decirlo, decirlo un par de veces más. Éramos buenos. No, pero no, éramos una realidad. Fuimos de los mejores. Era otra historia. Es una realidad. Estaban nietos del futuro y nosotros acá. No, no, no. No, sí. No entremos en esa porque terminamos. No, pero había una variedad de grupos que estaban todos buenos. Cada uno tenía un estilo particular. Cada uno tenía su estilo y estaba todo bueno. Me acuerdo de La Roca también, que tenía un estilo distinto. La Roca, es verdad. Con la joyera. Con la joyera. Con la joyera, con la joyera. Claro, claro. Nosotros hicimos gira con ellos también en Rivera y la gente se moría también allá con ellos. La Roca y la joyera como que tenían un acercamiento ahí o no. No, porque hicimos un par de giras juntos por el interior y teníamos como una afinidad con ellos. La gente en realidad es que cree que en el ambiente, entre bandas, se odiaban todas con todas. Había una rivalidad tremenda. No, era mentira. No, era mentira porque aparte nos cruzamos. ¿Qué hacíamos? Chau, pum, pum, pum. Era. No teníamos nada. No teníamos muchas chances. Salías corriendo con el instrumento. A veces me dirías alguno. Me pasó de cruzarme con el Gaby, que salía con ustedes, con un radio blando abajo. Sí, claro. Porque tenías que salir corriendo. Éramos todos. Cazoteate algo y subíte al micrón. Y muchas veces también hasta los mismos utileros de uno y de otro conjunto se ayudaban para tratar de desarmar rápido, poder armar rápido para volar. A nosotros nos pasaba un momento que nosotros terminaba el show, nos bajamos el escenario y ya cuando bajamos manoteábamos algo. Y hay que recalcar algo que cantaba en vivo. Porque no te daba el tiempo si no llegara a los demás lugares. Sí. Un dinero más. Las bandas todas cantaban en vivo. O sea, que se cantaba en vivo. Eso no era menor. No, no, no. Tal cual. Y tenías que hacer siete, ocho shows y a veces la garganta te jugaba una bala pasada y se rompía. Sí, hablando de cantar en vivo. ¿Cómo que hace una pausa y después cantan? Dale. Sí, por supuesto. Incontrolable. Incontrolable. Hacemos una pausa, dale. Ya venimos con más desayunos informales. ¡Ven la pública! ¡Ven la pública!